Y aquí tenemos entonces lo mejor de un partido, escaso en emociones. El remate del Español de la Cuesta, el desvío para Bicini y la formidable reacción de Fabio sacando la pelota al tiro de esquina. Aquí imperceptible en esta repe, pero la pelota pega en el once, en el hombre de punta de Universitario. Una más para el conjunto boliviano, buenísima esta de Dejarano con Caño incluido. Centro para Parabicini y el frotazo no fue goleador. Apenas rozó la pelota, no pudo entrarla de lleno y el balón terminó perdiéndose por un costado. Cruzeiro tuvo un par de aproximaciones interesantes, aquella de William que no alcanzó a conectar bien, Leandro Damiado. Que también tendría dos más en el segundo tiempo, pero nos quedamos con esta, el centro, otra vez de Dejarano. De primera llega a poderle Castro con un desvío en los cuatro de Cruzeiro. Y el arquero Fabio sacándole al tiro de esquina. Cero a cero en Sucre. Cero a cero en Sucre.